Sos Las gemas de Gekka El mundo hay que salvar Y aunque creas que no Vamos allá Por eso la Weed everyday Garnet, Garnet Y la perra Y Johnson No! Oh, LOL La idea de venir aquí era visitar la guardería Deja de cantar, puta madre Yo lo Vamos No hay peligro No Esta calca significa Peligro Garnet Eres una puta lesbiana Oye, si La fusión es solo una táctica barata que hace que las gemas ojes sean más fuertes Ya vi tu culo No se diga No lo has visto Mira como te denuncio, papá No se diga No se digan No se digan Lo has visto Y la Demolita Como te denuncio ¡Eres un imbécil! ¡Oh, nooo! Teníamos pensado presentarte las Garnet pelotudan Oh, tu madre argentina Tu puta madre Íbamos a hacerlo en tu cumpleaños Hacerlo en tu cumpleaños